Este año, más de mil familias de las y los pacientes con coronavirus en todo el estado tendrán una Navidad diferente. En las banquetas y calles de los hospitales COVID recibirán la Nochebuena. Sitios donde el ambiente navideño no existe. Únicamente la preocupación, incertidumbre, temor y ansiedad por saber si su familiar internado liberará la batalla contra el virus. Sí, es muy complicadísimo. Sí, en estas fechas es muy complicado. Si no estar aquí, ¿cómo hubiera estado? Si hubiéramos en alegría toda la familia. Y ahora estamos acá, todos acá, esperando que nos digan algo. Desde hace cuatro días, el cuñado de Rosa fue internado e intubado en el Hospital General de La Margarita. Desde entonces, ella y otros familiares se turnan para estar al pendiente de noticias. Ella platica que este 24 de diciembre no será la excepción. Sentada en un banco de madera con una sombrilla para el sol y muy abrigada para la noche, es como recibir a la Navidad. No, nunca es fácil. Y menos porque no sabes qué es lo que va a pasar. Porque no puedes estar ahí dentro, porque no puedes apoyar, no puedes dar las porras al final, ¿no? Todo es desde afuera y no puedes hacer nada más que esperar. Como Rosa, más personas tendrán una Navidad nostálgica. No estarán en su hogar y para algunas, solo quedará el recuerdo de ese familiar que el coronavirus se llevó. Que se cuiden y que por ahora sí para protección de cada quien. Y que le echen ganas para no estar aquí en estos problemas, porque no es nada bonito. Recuerden no bajar la guardia y cuidarse más que nunca. La pandemia no termina. No deseará estar en los zapatos de una persona positiva a COVID ni de sus familiares. Con imágenes de Nery Lucero para Zed Noticias, Iris Becerril.